¡Hola Cuchis! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez al canal y hoy les voy a decir que me llegó mi Ipsy The tutorial will be in English and Spanish as well Como pueden ver me llegó la Ipsy de este mes, del mes de noviembre y se llama Glam It Up Y significa así como que vístelo o súbele el glam, no sé, porque dress up es como ponerte un poco más elegante Así que un poco más glamorosa, diríamos nosotros, no sé Y vino en este estuche dorado así como esta textura de piel de culebra Y trae este... guardita, es como para cuando tú sales que llevas las carteras así Es algo así Y el cierre es en rosado Ay, disculpenme que mi nariz hoy me está dando problemas El... aquí dice Ipsy, el sellito Pero el material me parece demasiado económico Esto, si no me equivoco se va a empezar a pelar y eso, no sé, no me gusta y no metería mis cosas acá A muchas chicas le han gustado porque he visto sus reseñas Pero a mí no me gustó, lo que sí me parece es que es bastante grande Este mes me trajo seis productos Y voy a empezar con esta laca que se la voy a llevar a mi abuela Que es de Tree Sim, creo que se llama así Y es esta que está aquí, es bien buena, la tengo puesta y ya me eché agua O sea, es bien fuerte, se la voy a llevar La... la valoran en cuatro, creo que esto es de Strange Y por eso se la voy a llevar a mi abuela porque ya siempre se queja de que las lacas no le duren Entonces le voy a llevar este y si le gusta le mando la otra O sea, la verdad me fue Lo... otro que me llegó, voy a mostrarle esto Es este... esta pintura de uña Me gusta el color, me gustó bastante De hecho lo tengo ahorita en los pies puestos Pero es que a mí no me gustan las pinturas de uña Este se llama Naltini Y a mí me tocó Champagne Esta es la marca No sé, yo las pinturas de uña no las disfruto tanto como lo otro Y me han enviado un viaje de pinturas de uña y yo ya... fastidio Lo otro que me llegó fue este Que ya me había llegado antes pero para los labios Y este es para los ojos y es el color topaz No sé si se está viendo ahí Disculpenme Y esa sí es un color plateado demasiado lindo De verdad está demasiado bello Lo otro que llegó Fue este creyón labial O... Pintura de labios Pero en forma así como el creyón Es este color rojo y se llama Hot Damn Y creo que a todos nos tocó este color Y... Huele a crayola Pero igual yo me la apliqué y... Está bien Pero sí tiene un olor bien feo y es de Bunchell Creo que esta marca es económica Por eso no sé si sea tan buena Lo otro que llegó fue esto que me encantó Que es un bronceador de Pizzi Yo amo esta marca Y lo que me gusta Es que parece tamaño real No tengo ni idea No lo he visto Ahora la está Puedo buscar Es un color Súper Natural A mí que tengo la piel como clarita Casi ni se nota O sea está pura de lindo A mí me tocó Porque hay varios tonos O sea es marrón No es No es Eh... ¿Cómo decirlo? Coña madre Ya tú me rompí algo No es Ah... Falso Naranja pues Y ese se llama Sun No sé si ahí se está viendo Ahí está Se llama Subly Some Touch Como un sutil toque de sol Y lo último y mi favorito de esta bolsita Fue este bálsamo labial de M De la línea de Michelle Phan Y me tocó El Cream Side Y es A mí me recuerda a un postre Es demasiado rico Además es No sé Es demasiado bueno Me encanta Además te deja los labios super Y lo he hecho para volver a echar Me fascina Es demasiado rico Creo que no tienen color O sea a mí me tocó este naranja Y de mí no tiene color Además que el packaging está demasiado bello Se estaban quejando de la línea de Michelle Phan Que no pigmentaba o que era De corta duración Pero yo Esto está bueno Yo me compraría esto de verdad Y esto fue todo lo que me trajo Mi Etsy del mes de noviembre Espero que les haya gustado Y las dejo con el tutorial No me pude pintar este ojo Porque lo tengo enfermo todavía Y quiero darle una semana más Sin maquillaje Pero todo lo demás ¿Cómo que se llama? Me pinté este ojo Hice el tutorial Espero que les guste Que no les parezca raro De verdad me parece que quedó un poquito raro Pero Espero que les guste Las dejo con el tutorial We are going to use a face primer Vamos a usar un primer para la cara I'm going to use this BB cream by CVS Voy a usar esta BB cream de CVS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a poner un corrector de palmy Ahora voy a poner un corrector de palmy y ahora voy a usar este eyed powder voy a usar este primer de ELF porque tiene un poco de shimmer toma un poco de azul oscuro y ponlo en tu cuenca y luego pon un poco de azul clarito y difumínalo todo junto luego toma tu crayón de Starluck y crea como un plateado primer luego tomas el color silver y set up el primer y ahora toma el color plateado y séllalo luego toma el blanco y ilumina tu lágrima then took the white then took some black color and mark your eye toma un poco del color negro y marca tu ojo y en la parte del lagrimal con plateado y luego aplica un poco de iluminador y un poco de blush voy a usar este bálsamo de ELF y luego aplica un color rojo a tus labios rojos y luego aplica un color rojo a tus labios rojos gracias cuties gracias Gucci mua 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 Gracias.